Cambiando de tema, ayer José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, visitó la Ciudad de León y particularmente la Escuela Nacional de Estudios Superiores. En ese escenario, y de cara a los próximos comicios, señaló que es necesaria una reconciliación entre políticos y sociedad con la finalidad de impulsar el progreso del país. De acuerdo con Narro Robles, es indispensable que la sociedad, las organizaciones, los partidos y los políticos generen un espacio de comunicación y articulación a partir de la que los servidores públicos puedan interpretar lo que México requiere en el presente. Vamos a escuchar al rector de la UNAM. Que tengamos un entendimiento, que nos volvamos a casar y que si no podemos casarnos, por lo menos tengamos la posibilidad de compartir un espacio que es México, un objetivo que tiene que ser el desarrollo de nuestro país, el combate a la pobreza, a la desigualdad, la mejoría de la educación, de la salud. Esto es que sociedad y partidos, que personas, organizaciones y políticos puedan encontrar esa necesaria e indispensable articulación y comunicación para que quienes tienen una responsabilidad, en ocasiones para legislar, en ocasiones para estar al frente de poderes del Ejecutivo en los distintos niveles, puedan interpretar debidamente lo que este país requiere hoy en día. Eso es lo que tenemos que hacer y en eso los políticos, pero también la sociedad, también los integrantes de esa sociedad, tenemos que contribuir. El rector de la Máxima Casa de Estudios del país hizo énfasis en la necesidad de que el próximo 7 de junio los ciudadanos acudan a las urnas a emitir su voto. Agregó que, aunque naturalmente habrá abstencionismo, participar en la elección intermedia de este año colaborará con la construcción de la democracia, que comienza desde lo electoral para extenderse hacia otras aristas como la social y la económica. Escuchemos nuevamente a Narro. Sin duda va a haber abstencionismo y yo lo que digo es que la gente tiene todo el derecho a expresar su manera de pensar, pero yo soy de los que favorecen que la gente vaya y lo exprese en las urnas y que lo pueda hacer con toda libertad, una, seleccionando a un partido, a un candidato, a una persona o dos, incluso expresando su malestar en ese terreno, pero yendo a expresarlo, no ausentándose. Narro Robles participó en el segundo foro de debate La globalización en el mundo, posibilidades y límite y límites necesarios, pero también se dio tiempo para hablar de temas nacionales.